Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de las 3 de la tarde. De manera que le doy la bienvenida a cada uno de los que se conectan en este momento que Dios bendiga su vida, su casa, su hogar, su salud y todo lo que usted hace, Señor. Te damos la gracia. Ahí está con nosotros nuestra hermana Claudia Giles. Se ha conectado. Bienvenida. Gloria Martínez está con nosotros. Dios te bendiga. Karen Pachas también está con nosotros. Y ahí vamos dando unos minuticos para que las personas vayan entrando y se vayan conectando en esta cápsula de fe. Estamos en la quinta semana profética y esta es la semana donde hemos declarado el poder de la resurrección. Y he visto como muchas cosas están resucitando. Están resucitando. Muchas personas están siendo sanadas. Muchas personas se le están abriendo puertas económicas. Hay resurrección en nuestras vidas. Y por eso estoy siempre agradecido y proclamando la palabra, creyendo en un mensaje de fe, que Dios bendiga tu casa, tu vida y tu familia. Está con nosotros Roberto Rincón, María Majano. Dios les bendiga. Y como siempre, dando unos un par de minutos para que las personas vayan logrando entrar en la página. Espero que Dios, en este tiempo profético, usted los saque el máximo provecho posible y permita que Dios le hable a su corazón. Estas cápsulas son palabras que el Señor comparte, me da a mí y para ustedes, que me están bendiciendo a mí primero, pero también están diseñadas para bendecir su vida. Y no solamente la iglesia, sino amigos, familiares. Usted también puede compartir estas cápsulas y también eso va a ayudar a mucha gente. Hoy, en este día, mucha gente está aterrorizada, atemorizada. No solamente algunos están muriendo, hay otros enfermos, pero hay otros que están aterrorizados. El espíritu de temor está siendo de las suyas en muchas personas. Y nosotros lo único que podemos hacer para contrarrestar el temor es creerle a Dios. Y aún, para contrarrestar la enfermedad, además del protocolo de los cuidados, la fe va a ayudar muchísimo. No sabes cuánto puede ayudar la fe a repeler esta enfermedad y a pelear contra esta enfermedad en el nombre de Jesús. De manera que vamos a la palabra de hoy, en esta tarde. José fue preparado en medio de sufrimientos y adversidades porque él tenía que aprender la obediencia. Y como pastor, uno de los trabajos que debo hacer, o asignaciones dadas por Dios para el pastor, es levantar liderazgo. Pero a veces se detiene uno al ver las personas que quieren ser líderes. Porque uno se da cuenta que lo que quieren es mandar, dirigir, gobernar. Pero que cuando se les da instrucción, directrices, cuando es el momento de obedecer, se hace difícil para ellos someterse y obedecer. Por eso el proceso más importante para un líder es aprender la obediencia. Jesucristo dijo que por lo que padeció, aprendió la obediencia. El ministerio, el servicio en la iglesia es muy diferente a los trabajos seculares. La gente quiere alcanzar, subir en posición en los trabajos seculares para mandar, para dirigir, para gobernar, para que las personas les rindan pleitesía. Sin embargo, el evangelio es todo lo contrario. Dice que el que quiere ser grande entre nosotros debe de servir. Entonces, empezando por ahí, toda la dirección es diferente. Por eso, Dios usa las adversidades, las circunstancias contrarias y adversas, negativas, para procesar, formar nuestro carácter, para podernos usar en el liderazgo de la iglesia. Es muy importante para poder dirigir, para poder que alguien se someta a ti, te obedezca. Lo primero que tiene que hacer es ser obediente a las autoridades que son superiores a ti. Entonces, eso fue lo que pasó con José. No se quejó. No se quedó tirado en las quejas porque le pasaron muchas cosas adversas. Si no hubiera sido por mis hermanos, ahora estaría en la casa de mi padre. Si no hubiera sido por la mujer de Potifar, yo estuviera administrando la casa de mi amo. Si no hubiera sido por el copero y el panadero, que no dijeron nada al faraón para sacarme de la cárcel, yo ya estuviera fuera de este lugar. Nosotros, por eso este mensaje yo le he titulado, si no fuera. Si no fuera por mi esposa, yo hubiera tenido éxito en la compañía. Si no fuera por mis padres, yo tendría una mejor economía. Si mis padres no se hubieran divorciado, me hubiera ido mejor en mi matrimonio. El poder de resurrección se manifestó en la vida de José. El poder de resurrección quiere manifestarse en tu vida. Pero si seguimos pensando y disculpando en otras personas, si no hubiera sido por mi ex marido, mis hijos y yo no estuviéramos metidos en este problema. Si no hubiera sido por el coronavirus, yo estaría haciendo esto o lo otro. Ese es el problema del ser humano, que le echa las culpas a otros. Nada, dice la Biblia, absolutamente nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni muerte, ni engaños, ni mentiras, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia, nada. Pero, ¿sabe? Sí, ahí encontré un enemigo terrible. Y no es el diablo. Hay un enemigo peor que el diablo que puede detenernos. Y ese enemigo se llama yo mismo. Mi peor enemigo soy yo. Es mi incredulidad. Es mi indisciplina. Es mi desobediencia. Es mi pereza. Es mi mediocridad. Es mi inseguridad. Por eso, las personas cuando están en ese mí, que el problema es ellos mismos, ellos no lo van a, no, eso no va a cambiar mientras sigan diciendo, si no hubiera sido por aquel, si no hubiera sido por aquello, si no hubiera pasado esto, si no hubiera pasado lo otro. ¿Sabe? Ese es el reflejo de que el peor enemigo se ha levantado contra sí mismo. Ese es nuestro peor enemigo, no es el diablo. Está en nosotros mismos. Entonces, levántate en esta semana del poder de resurrección y derrota tu peor enemigo, tú mismo. Empieza eliminando tus si no fuera. Créele a Dios y a su palabra. Y quiero compartirme el Salmo 40, verso 5. Si usted puede, búsquelo ahí conmigo en esta tarde. Salmo 40, verso 5. Oh, Señor, mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Dios, imagínate, Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes conmigo. ¿Y por qué no se dan a cabo? Porque yo todavía estoy tirado en si no hubiera sido por esto, si no hubiera sido por aquel, si no hubiera sido por aquella. Así Dios no puede cumplir los planes. Mientras tú mismo te interpongas, tú eres el que está separando los planes de Dios para tu vida. Tu incredulidad es la que más detiene el plan de Dios, ¿sabe? Dios necesita. Él es todopoderoso, pero dentro de su todopoderoso tiene limitaciones. No puede actuar sin fe. Tú y yo le damos materia prima al milagro. Se llama fe. Jesucristo tan poderoso, el hijo de Dios, manifestado en carne. ¿Y por qué le preguntaba a la gente? ¿Puedes creer? Porque si puedes creer es posible. Si puedes creer, yo lo puedo lograr. Dios nos dice en este día, si puedes creer, yo lo voy a lograr. Por eso es tan importante la fe. También Jesucristo dice la Biblia que en algunos lugares no pudo hacer milagros porque no había materia prima. La gente no creía en él. Estamos ahí en el verso 5. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. En vez de decir, si no fuera por mi hermana, si no fuera por mi papá, si no fuera por mi esposa, si no fuera por el coronavirus, si no fuera por esta enfermedad. En vez de decir eso, ¿por qué no empiezas a enumerar y alabar a Dios, a glorificar al Señor? Usa tus labios en vez de quejarte, en vez de estar diciendo si no fuera, mejor adora al Señor. Glorifica al Señor, glorifica al Señor, toma la palabra de Dios. Estamos en la semana de resurrección. Y yo creo en el nombre de Jesús, que lo que estaba dormido, muerto en tu vida, está resucitando en esta semana en el nombre de Jesucristo. Nuevos sueños resucitan. Nuevos sueños que se han muerto resucitan. Palabra, estás recibiendo ahora palabra de vida. Palabra que te levanta, palabra que te sana, palabra que te da nueva fuerza. Esa es la palabra de Dios. Y yo en estas semanas, más que nunca, he tenido que meterme con el Señor para poderte alimentar, bendecir con la palabra. Pero hoy toma la palabra y levántate en el nombre de Jesucristo y diga conmigo, el poder de resurrección está en mi vida. Me voy a levantar. Cancela eso si no hubiera. Cancela eso en el nombre de Jesús. Destruye tu peor enemigo que no es el diablo. Somos nosotros mismos. Son nuestras incredulidades. Son nuestros temores. Son nuestras inseguridades. Nuestra pereza. Nuestra indisciplina. Pero casi siempre estamos echándole la culpa a las personas y a las situaciones que están alrededor. Eso no es lo que nos destruye. Somos nosotros mismos. De manera que apégate del Señor porque Él te va a levantar y Él te va a bendecir. Amén. Dios te bendiga. Oramos siempre por las personas que están en enfermedad, que están pasando por situaciones difíciles. Te presentamos a nuestra hermana Olga Palmas, a Zoila. Señor, bendice estas familias, estas personas que están pasando por estas enfermedades. Señor, y si usted tiene a alguien que ahí, ore ahora mismo conmigo. Preséntelo delante del Señor, esa necesidad, esa persona enferma. Ya estamos viendo el poder de resurrección en la vida de nuestro hermano Ernesto. Y le damos gracias al Señor por eso. Amén. De manera que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos a las siete. Te dejo en fe. Espero encontrarte en fe a las siete. Amén. Amén.